Estás metido en un gran problema. ¿Quién? ¿Vos? ¿Problema de qué? Yo no he hecho nada porque estoy metido en un gran problema. Contigo que no has hecho nada, pero bien. ¿Estás pasando con ustedes? Oye. Que anduviera con ustedes y tienen razón de meterme en chismes, muchachos. No te estamos metiendo en chismes tampoco. Lo que pasa es que te acordás vos la piedra que le tiraste a todos esos días en la casa. ¿En la colonia? En la colonia. Cuando le tiraste a... ¿Cómo se llama? Al David. Ah, la pedrada que le tiró cuando estaban jodiendola con lo del sapo. Ah. Y ahorita... Y él salió corriendo. Y ahorita la tía de él vio el video y te tiene... te va a zampar una buena devanar. ¿No se estaba diciendo allá? Ahí pregunta la David, ¿se fue a quejar? Sí, ella vio, como ella mira los videos y... Él se fue a quejar de plano. ¿No es que vos crees que mira los videos? ¿Cómo que yo que me voy a quejar? Ella vio el video y me comentó a mí. Vos creer, usted fue el lenguón que fue a decir las cosas. Sí. ¿Por qué no tuvo usted sus pantalones y luego se fue a quejar con su familia pues? ¿Lenguón su hermano que anda aquí diciendo las cosas que no le importa? ¿Por qué comenzaron a chingar ese día? Ni un momento estaba chingando ese día. Ustedes comenzaron. Yo fuera comenzado primero si tienen razón de venir a reclamarme. Porque yo ni una vez he levantado respeto a esto. Pues ni lo conozco para que él me comenzó a chingarme ese ratito. Y usted ni me iba a pasar a pegar a donde me pudiera. Vaya, y yo no me iba a dejar también. Pues sí, solo cuando comenzaron a decir. Solo lo que dijo Trucha le repetí yo. Le dije algo malo. Ni más que el otro lo dijo usted lo va a repetir. Solo que se le cayó el sapo le dije ya. Y eso es lo que dijo, yo no lo dije. Esa es lo que dijo Trucha. No, yo no lo dije tampoco. También así lo dijo. Ahí está ella y le cayó. Dijo, eso güey con la yasi. Con la yasi empezó todo eso. Con la yasi. No con ella. Con la yasi porque ella me empezó a molestar. Entonces yo le tiré la yasi. Con ella nada que ver. Qué mentira. A la chenta se lo dijo. Yo estaba hablando que él por ahí. Pues sí. Por eso te vengo a decir a vos también que... ¿Le pegaste la piedra? No solo lo tiró así pero... ¿En la pared? ¿En la pared? ¿Le pegó? ¿Le pegó? ¿Dónde pegó? No sea mentiroso porque salió parreteando. No. ¿Dónde le pegó? Ah, pero me pegó. ¿Entonces es donde le golpeé entonces? Porque con ella le tiró la piedra. No lo dejan morar a uno. ¿Cuánto fue? No fue Chepe Noche. Dijo que echaron algo caliente. Dijo que me fui. Igual al Chepe diciendo... Tal vez le quedó. Se fue a quejar que yo lo había tirado caliente. Mire, mire. Tal vez su mamá le pegó porque... Tal vez su mamá le pegó porque anda ahí quejando. Cuando preguntaba si le había pegado. Dijo que no. Y ahora dice que sí. Pero si no sale corriendo le pega. Ajá. Porque él salió corriendo también. Ajá. Si no le pegó. No le pegó. En un momento estaba pegando. Y yo comencé a recoger todos. No le diciéndole lo que Trucha le había dicho. No, tampoco. Bien. Así fue. Yo dije con la Yasi otra vez. Dale con lo mismo. Yo dije con la Yasi. La Yasi me dijo. Ay, mire. Se le cayó. A usted se le cayó. Le dije yo. Porque ella me dijo. No. A la Yasi no le dijo nada. No. 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 A la Yasi me dijo. Mire Trucha. Se le cayó. Me dijo. A usted se le cayó. De plano. Le dije yo. En el video está. Sí. Sí. Ni modo. Hoy me va a tener que sobar el 80. Para sobar el babosazo. Porque le duele. Ay no. A quien duele. Si me duele. A la cara ya tiene más de un mes a babosazo. Y todavía anda llorando. ¿Por qué? Ni que aburra. Babosazo. 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 Ay no. El 80. Pero si estuviera. Como le estaba diciendo. De que se lo enseñara. Si ella sabe. Que ya fue hace tiempo. De paz que dice. Pero si estuviera aquí metido. No me dijera babosada a mí. Ay ya. Ya ve. No. Porque ella no estaba hablando con su tía. O con usted. Porque ella se metió a hablar ese día. Pues. Ya no estoy diciendo. Su tía. Ya no estoy metiendo a otra gente. Por qué razón. Que no voy con otra gente. Que estoy hablando. Yo solo repetí lo que dijo. Trucha. No lo dije. Sí. Porque. ¿Por qué se empezaron a chingar ese día? Pero todas estaban. Repitiendo lo mismo que dijo Trucha. No solo David. Todas estaban opinando lo mismo. Que Trucha fue que dijo. Y se refirió a usted. No a la Yasi. Pero ahora sí. Sí. A ella se refirió. Es que todos escuchamos lo mismo. Y todos dijimos. Ya el sapo tal vez se murió. Y usted está inventando el sapo. Pero mira David quiere que usted lo sobe. Sí. Porque le duele. Porque le duele. Que lo sobe mejor al Trucha. Para la cara. Tiene tiempo ya de sababose. Y todavía andan chillando esos muchachos. No hombre. Con que no fueran hombre. Ya se murió. Claro. Pues sí. Porque fuera un chiquitito. Se anda quejando. Para la cara. Yo me ando quejando. Pues en el momento me ando quejando. Yo no me quejé. Ella vio el video. Usted se fue a quejar. Lo que se inventa usted es mentira. Es su problema. No a mí. Pues sí. Porque yo no la llevo otra gente. Yo mismo te lo voy a robar. Mira. Vaya. Vení. 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 La tocarle la. No. La tocarle la no. No. Esa es su mujer, ven. No. Quería levantar la playa para sobarle la paleta. Esa es su mujer. Para la cara. Para los camarones. Esa es su mujer. No, no. Le tocarla a nadie. No. Le tocar la narga. A los hombres les gusta tocarle las narcas así. A la lady. Los atrae. No. Es una patrucha, güey. Para nadie. A la trucha. En un momento yo me he pasado de lanza con nadie, me dijo un saludo y ya no, es por eso que no. ¿Usted no le llama la atención tocar las nalgas? Ni güey, chupala. ¿Por qué al tomar así? Porque ellos tienen chingadera así, ellos friegan así, tienen esa forma. Digo, yo no sé, ¿verdad? Pero el dedo va a que bromear de esa bandeja. Pero yo sí no, yo sí no. No, yo no le estaba tocando las nalgas, te veo que el que ya le dio. Ahí sí, ahí sí lo siento mucho, lo siento. No puedo decir algo, ahí sí que sí. Que si yo estuviera soltero, ahí sí, tal vez le hiciera así, pero una mujer. Ahí lo que me dieron en mi cachetana. ¿Lo puedes agarrar si querés? No, 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 no. ¿Y eso decías? Porque si no estás soltero, ¿lo puedes hacer papá? No, no, por eso, por eso están dando clicando. Porque si yo dijera, yo estuviera soltera, le voy a agarrar a un hombre a abrazarlo, yo sé que te vas a malear. Pero estoy hablando de un hombre, ¿no? Es como que quisiera estar soltero, ¿no? Pues sí, si yo no sé agarrar a otro hombre, ¿por qué no va a la calle a agarrar? Por eso, pero como no, yo respeto también. ¿Por qué respetar si no estamos soltera? ¿Entonces para qué lo dices? Si yo fuera soltera, estoy diciendo eso. No, no te respetara. No, pero como no. ¿Quiere? Porque dice, si yo fuera. ¿Sí? Si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera, si yo fuera. Si fuera lo dices, yo te lo voy a hacer adelante. Está bueno. Hacerlo en el momento que sea, pues sí. Porque me voy a molestar yo de todas formas. No, porque si fuera lo dices, pues yo lo voy a hacer también. Antes que tú lo haces, yo te lo hago en tu cara. Vaya. Está bueno, pues va. Está bueno, hacerlo, va. Hacelo. Hacelo. ¿Y qué, pues, no me vas a sobar ya? Estoy sobando y mierda, yo. ¿Va, y no estás diciendo, pues? Ajá. Es que te lo soba a él, porque por él, por él, por él, fue él. Por él fue que todo esa babosa comenzó, fue por él. No, pero yo me lo estaba diciendo en tu cara, digo, paja. Yo estaba recogiendo todos los bloques y las láminas. Fue él que comenzó a ver, que te lo soba a él. No, él dice que lo sobaran, dice que le duele la cintura. Que te lo soba a él, porque yo ni un momento comencé a chingar ese ratito. ¿Quién comenzó a meter el sapo? Que te lo soba a él. ¿Quién le manda a pegarme, pues? Yo no sé, hoy tiene que sobarlo. ¿Quién está acostumbrado a sobar a los sobar? ¿Quién está acostumbrado a sobar a los sobar? ¡Hala, trucha! Pues sí, porque si él mismo comenzó a hacer babosa del sapo, ¿cómo dijiste? Está acostumbrado a sobar a los hombres? Usted dice la chenta, por algo lo dice. ¿Por qué decís eso? ¿Quién está acostumbrado a los sobar? ¿Quién está acostumbrado a los sobar? ¿Quién está acostumbrado a los sobar? Pues sí, eso vale, porque por vos sobar. No, pero ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Explicame, explícame, 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 pues? ¡Hala, trucha! ¿Ya que sientes con Alves? No, por eso a él estaba diciendo. ¿Puedo acostumbrado a los sobar? ¿Puedo acostumbrado a los sobar? ¿Le gusta acostumbrado a los hombres? No, eso me está diciendo de entender, para la cara. Yo fui claro. Pues sí, te lo sobe, porque por él fue todo babosa. Yo prefiero sobar a una mujer y no a un hombre. ¿No fue por él? ¿Lo dije? ¿Quién me va a sobar, pues? Tomi, un sobar. ¿Y si él ya lo dice, es por él? ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? ¿El niño fue la sobar? ¿Uno por uno? ¿Yo no voy a sobar nada? ¿Te estoy preguntando? ¿Yo sobo a los hombres? ¿Sobalo, pues? No, yo sobo a los hombres. ¿Por qué decís así? ¿Sobalo? ¿Por qué decís así? No, porque tú lo estás diciendo. Porque tú lo estás diciendo. Estoy acostumbrado a decir. Es como quien dice que tú sabes que sí es mi forma de ser. Entonces, porque no por gusto voy a decir las palabras. Pues sí. Tú estás diciendo que estás acostumbrado. No, no, no. Decilo, pues. ¿Por qué decir las cosas y luego te echas para atrás? Es lo que cae mal. Decir las cosas y luego te quedas callada. Yo no comencé ese día. No, no, no. Decí lo que estaba diciendo. Si quieres venir a reclamar, te lo vayan a reclamar a él. Porque yo en ningún momento comencé a esas babosadas. No, pero ella le enojó que usted me había pegado. Ah, sí. Le pegué con parejón. Sí, me pegó con piedra. Pero le pegó con una piedra. ¿Qué es peor? Ajá. ¿Cómo no le dio en la cabeza? Sí, no piensa. La cabeza. ¿Cómo no le dio en la cabeza? Y no solo lo tiré así, ve. Y a ustedes también. Ustedes lo ponen patas, lo ponen carnillas, lo ponen manos, lo ponen cabeza. Pero no estoy diciendo que le pegó en la cabeza. Ustedes lo vieron cuando ustedes estaban grabando, pues, cuando él salió para atrás. Y la Ingrid ahí estaba. Ahí salió corriendo. Vaya, salió corriendo. Él salió corriendo. Y si no salió corriendo, ¿te pega o no te pega? Nadie salió a ver. Yo estaba montonado. Obría la puerta. Ajá, me va sobando aquí. Ajá, me va sobando aquí. Él buscando hasta que le toquen ahí su... El pellejo. Me va sobando. Que lo toquen con el trucha. Ya que le gusta sobar a los hombres. La cheta. Ajá. Ya ves. La cheta, lo conocen. Todo hace bien. Vivo trucha. Yo no comencé ese día. Fue el que comenzó a meter al sapo que lo soba a él. Así como a él le falta el respeto también a usted? Pues sí. Veo que a él no le gusta que uno le diga, ¿sabes? Pues como a él se aguanta. Luego se incomoda. Pues sí. Ay, cara triste. Y eso es lo que nos estaba contando el David que decía su tía. Por eso el Tomás lo escuchó. Escuchó. Y quería venir a decir a la cheta. Sí, porque eso fue fuera de video. Ajá. Fue fuera de video. Fue ayer que lo estaba diciendo. Ayer nos estaba comentando a él que si le habían dicho a él. ¿Se fue a quejar? Que es mentira. Sí. Usted sabe que aquí aunque uno no se queje, las cosas siempre se llegan a enterar. Si no es público los videos. Pues además que aquí ahí no ve. Acá ya vi que todos. Todos vemos. Entonces imagínese. El chisme vuela. Pues sí. Aunque uno no se queje. Yo les enseñé también a ellos y me dijeron. Que te sube la cheta. Usted es igual. ¿Así me dijeron? Chepenoch. Ese día que me vino a dejar un lobo. Ah, sí. Se fue a quejar con los demás. Me quemaron. Pero en ningún momento tiré agua caliente en el trasero. Pero a mí se me pegó. ¿Por qué son chillones? ¿Puede por él no debían? No. A una tiberada yo también. No chía pues. ¿A alguien va a chillar? A ver, ¿le duele? Va a llorar. Ah, sí. Llora. Ahora era pegado así. Pero como salió huyendo. Y es que no estén hablando también. Porque todo se cae un montonado en la puerta. Y salió, salió todo el para atrás de la casa. Vaya. Como no fue su espalda la que tronó. Ahí habla que no lo ve. Entonces su espalda la pared la tronó entonces. Su espalda la pared. Se volvió un bloque su espalda. No se convirtió en puro cuero de vaca. Eso ya no. Ay, ya no, mi hija. Esto es bien. No, no. Ay, mi al troncha. Cagadito. No, solo estoy oyendo. Por mí lo callaron. ¿Cómo dijo uno troncha? Vaya. ¿Qué dijo? A ver. ¿Cómo dijo uno? Ajá. ¿Cómo dijo uno? Porque como ya no dijo nada. Ya no dijo uno. Ya no dijo nada. Callado se quedó. Pues sí, ¿me asó a verse o no? Mira, ¿cómo no? Para este pasamos. Para la cara tiene más de un mes. Yo no soy comadron. ¿De veras? Que lo sabe trucha. Que lo sabe trucha. Baby, que lo sabe trucha. Que lo sabe trucha. No sé quién me asó a ver. No es bien bajo el nene, pues. Ya, conozco. El nene. Cheta, pero en este caso, ¿qué le diría a usted a la tía de Dey? Pues yo le voy a decir que yo no tuve la culpa ese ratito porque ellos comenzaron a fregarme. Yo ni un momento yo estaba cargando bloques. Si quiere, les voy a enseñar el video. Que yo comencé a cargar bloques y ellos comenzaron primero a fregar. Eso sí, eso sí. ¿Para qué lo señal dijo? ¿Ya lo vio? No, yo lo voy a enseñar. Lo voy a descargar. Lo voy a enseñar. Lo voy a descargar. Lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. ¿Quién comenzó? Fueron ellos. Yo ni un momento comencé. Yo estaba recogiendo bloques y las láminas que había botar al aire. Yo ni un momento estaba... ¿Qué le importa eso? Para ustedes comenzar. Al final conmigo empezaron a decir que yo le tiré la palabra a ellas. Yo con la YASI. No, fue con la YASI. No, fue con la YASI. Porque no está la que no alega. Solo porque no está la que no alega. ¿Quién es la YASI? Sí. Dije yo le hubiera dicho. Porque la verdad ella me empezó a chingar. Y yo le respondí yo. Va y su sapo de la YASI mentaste. Ella me dijo. Se le cayó. Mire trucha me dijo. Entonces el suyo le dije yo. Ni modo que me iba a quedar callado yo. Yo esa no la escuché. Ni yo. Yo ahí estaba también cerca de la YASI. Lo escuché bien. Pero ahí está grabando. Yo lo voy a buscar el video. Lo voy a buscar el video. Y lo voy a enseñar. El trucha. Quien levantó el bloque. Fue el 80. Y ahí estaba el sapo. Va yo vine yo a agarrar el supuestamente. Lo iba a agarrar verdad. Para ver si se van a asustar. A ver si. Para hacer el mate. Para tirárselo encima. A ustedes pues. Pero como no lo pude agarrar. A la cara a nosotros iba a tirar el sapo. A cualquiera de ellos. Yo cuando fui levantó el bloque. No me pidió el sapo si ahí estaba. Pero chingando. Bueno si le iba a tirar también. Ahí estaba el sapo. Ahí estaba el sapo. Vaya el jovenzo primero. Que lo vean a pelar la cara. Si que lo vean a pelar la cara. Porque el juez. Como comenzó todo eso. Vaya. Aquí nadie se va a salir de sus rayas. A los dos. A los dos. Yo comencé pues. Yo empecé. Ella te tiró la piedra. Ella te tiró la piedra. Ella te quita. Pero no. Vaya. Que le quebré las camillas. Está asculado. Yo no sé. ¿Qué digo eso? El torcido. El torcido. El que se mete en camisa de 11 barras. Tiene que saber a lo que se dé. Quiero que me salga para que torcidas caminando ahorita. De atrás de la escoba, vamos a pasar la escoba y la cintura, porque le agarró el arroz. Como otra pedrada. Ya ves como otra que te dejas tenderizar. Ay, no, muchas. Si no, eso no es otra cosa con la lleta. Pero está raro lo que dijeron de trucha. Yo me quedé. Yo no escuché. No. No había estado hablando ya. Ajá, la Dairi no escuchó. Sí, porque se oyó feo eso, la forma. Si no, la droga, porque no tenía nada que ver. Se oyó feo, feo. Antes que salga más verdades. No tiene que sobarme nada. Es como que si yo hubiera dicho algo de ella, entonces yo lo estoy discriminando. Nos vamos antes que salga más verdades. Pues no, por mí no hay clavos, no hay verdades, no hay nada. Por mí no, y como dijo que el que se siente limpio en el jabón. O sea que la chenta lo está discriminando a ustedes. Sí, porque lo discrimina uno. Ay, ay. No, porque él está diciendo que él lo va a sobar. No, no, pero no. Pero la forma como hablaste mujer. La forma como hablaste cualquiera lo entiende y lo escucha bien. Sí, porque ella dijo que a usted le gustaban sobarlo sobar. A él le gusta que lo sobe porque a él le gusta sobar hombre dijo. Ajá, ajá. ¿Para que sí? Ella lo dijo. Pues sí, ella lo estaba diciendo pues. Y cualquier persona lo entiende uno. Y lógicamente y el mal fichado quedo yo. ¿Y por qué lo dijo Isabel? No va a saber. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Tal vez por todo lo que se ha escuchado por eso la chenta lo dice. Porque quiera que no ella también tiene mente eso. Pero que diga ella también si no le hago nada. Yo el hombre que no le gustan las mujeres. Ella puede decir la verdad. Si no le hago nada. Sí, porque si es su marido no debería tener dudas, ¿no? Pues sí. Ella lo conoce bien. Pues sí. ¿Cómo voy a hablar yo un montón de cosas así fuera de ella? No hombre, tampoco. También voy a decir, ay ya que no me funciona o algo. Para la mecha no. Eso ya. Ya no caza, dijo uno. Y ahí si no. Ahí si no juego, dijo.